Con algunas novedades se dio apertura al servicio de alimentación para los estudiantes en el marco del primer semestre de 2024 en la Universidad del Pacífico. Contarles que una de las novedades de este semestre es la implementación del servicio de la nocturna, de las cenas, en la noche priorizando o enfocadas a los estudiantes de la nocturna, como contemplando su realidad, de que muchos vienen de trabajar, como en el marco de ese desplazamiento pues siempre no es fácil poder alimentarse de la mejor manera. Entonces en ese orden se está implementando el servicio de cenas tanto en el campus como en la sede de Intenalco. Otra novedad tiene que ver con el cambio de operador del servicio. El servicio aparentemente según lo referido por los chicos pues es un servicio de muy buena calidad. Para agilizar el proceso de entregas pues también estamos tratando de digitalizar el proceso. Desde hoy ya se inició con el ejercicio digitalizado, lo que facilita la entrega de la alimentación en los diferentes horarios, tanto de desayuno, almuerzo y cena. En general, según la estudiantado, el servicio ha mejorado con relación al semestre académico anterior y les está proporcionando diversos beneficios. Con nada respeto a la pregunta del servicio de alimentación que en la Universidad del Pacífico, es un beneficio muy grande para tanto a los compañeros indígenas, tanto a los compañeros afro. El servicio es viable, es una importancia porque hay una facilidad, hay un apoyo donde podemos beneficiar a todos los estudiantes. Por otro lado es un beneficio también a quien puedes hacer y a quien puede no, porque no es tan obligado, a pesar que es un servicio, pero sí es una importancia que se ve para los estudiantes. Hasta ahora el servicio ha sido muy eficaz, ha sido nutritivo para todos los estudiantes porque nos ayuda ya mucho en cuanto a la jornada de estudio y lo que lleva el transcurso del día. En cuanto a las colas, un poquito demorado sí, en cuanto al llegar y dar el código, el número de documento y todo eso. Bueno, pues hasta ahora me ha parecido muy bueno el servicio, ya que muchas personas nos contamos con recursos para ir y volver a almorzar, entonces me parece muy bueno el servicio, porque nos beneficia mucho ya que tenemos muchas clases desde la mañana hasta la tarde. Pues me he sentido muy bien porque este semestre ha mejorado bastante la alimentación, a diferencia de como era anteriormente, que era muy poquito, muchas veces había cosas que sabían raras. Este semestre todo ha estado muy bien, me parece que ha mejorado bastante el servicio. En este año que hemos iniciado, pues para mí la alimentación está mejor que la anterior, por el sistema de que anteriormente las raciones eran muy pocas, pero hoy estamos viendo que las raciones son favorables para el estudiantado y de esa manera uno se puede nutrir para alcanzar las clases que van de 7 a 7 de la noche algunas o de 7 a 4. Me parece muy bueno porque hay muchas personas que a veces no tienen para, no sea la merienda, el almuerzo o el desayuno, y aquí como lo proveen, entonces logran suplir con esa necesidad, por así decirlo, entonces no se les complica un tanto el estar aquí en la universidad y cumplir con las actividades. La verdad están dando una cantidad un poco mayor, ya, y pues la gente queda llena y no, pues resulta que no he visto caso de que cause indigestión o algo por el estilo, la verdad, la comida es buena.